Diccionario. Arroba diccionario. Bastardo, es un término que, en su sentido original, se refiere a una persona nacida fuera del matrimonio, es decir, un hijo de padres que no están casados legalmente. Históricamente, este término tenía una connotación despectiva y estaba asociado con la falta de legitimidad o derechos hereditarios. Sin embargo, en la actualidad, el uso de «bastardo» en este sentido ha disminuido, y el término se emplea más en un contexto figurado o coloquial para referirse a alguien de manera ofensiva, implicando que la persona es despreciable, deshonesta o traidora. En este uso, tiene una carga negativa y puede ser considerado insultante.